¡Queen, queen, queen, queen! Pensar completamente distinto a una persona, tener diferentes creencias, diferentes convicciones, ver las cosas de manera muy diferente. Una persona te puede haber herido a ti y que tú te comportes como un salvaje, no está justificado, no es aceptable. Entonces, dentro de lo posible, manéjate. Sí, también ya basta de estar utilizando dolores y traumas y demás como una excusa, como un avale para tu comportamiento. O sea, está bien, todos tenemos cosas. El punto es qué tú haces con eso que te pasó, cómo tú sales de eso, cómo tú manejas ese trauma y cómo tú lo traes a tu vida, ¿no? Porque, ¿verdad? Y cómo tú lo aprendes a vivir con él. Al final, todo el mundo te verí. No todo es personal, señores. O sea, dejen de personalizar tanto las cosas. Hay gente que tiene sus propias situaciones, su propia batalla, su propia cosa. Y porque tú te incómodo o porque tú te des mal humor ese día. No se diría que nadie te tiene que estar aguantando tu actitud. ¿Quién eres tú? Exacto. Ni a mí tampoco. Al final del día, se vale un día tú fallar y hasta pedir disculpas y todo, pero porque tú te despertaste con el pie y quiero, tú tienes que hacer la gente sentir como que tú qué. Claro. Y si lo tienes ese humor que te despertaste así, pues entonces tú lo especificas. Señores, hoy no te doy humor, disculpen. Y ya, hoy no te pone adelante porque tú no puedes estar andando por la vida así. La gente es harta. Y hasta aquí, el wellness club. Eso viene como de adentro, la gente es harta. Una cosa es lo que nos dice el diccionario normal y otra es lo que nos dice el laruz dominicano. Bueno, a propósito de que esta semana inicia la temporada de pelota, vamos a conocer esas frases o palabras que el dominicano usa en la pelota. Así es. Iniciamos con abanicarra. Abanico es hacer swing y encontrar solo aire. Y afeitar se refiere lanzar pegado. El afeitar no lo había escuchado. No lo había escuchado. Abanico. Pero afeitar hace sentido porque afeitar es como... Sí, como un ron. Un chumpang. Miren, así es. Tener el agua al cuello es algo que se dice el momento en el que el lanzador se mete rápidamente en conteo de 0 a 2. Es decir, cero bolas. Cero bolas. Cero bolas. Alita Corta, jugador especialista en conectar líneas, pero que usualmente no tiene poder. Usualmente tiene un buen promedio de bateo, pero su alcance de bases está mayormente fundamentado en su habilidad para conectar oportunamente y en su velocidad. Así es. También tenemos, también tenemos barbero. ¿Qué play? Se dice del lanzador que tira pegado. Hace sentido porque va de la mano con el afeitar. Ya tú lo cambiaste. Tienes que rasurar muy fino. Es afeitar. Afeítate. Escon. Escon viene de la expresión scoreless, inning o inning sin anotación. Cuando se va el inning con tres ponches, se habla de un esconde ponches. Score. Como yo... Scoreless. Manejo muy pocos términos. Yo menos. Fly al catcher, este sí. Frase adoptada por el pueblo para significar que algo es fácil. Sí, un fly al catcher. Fly al catcher. ¿Usted no es un fly al catcher? ¿Qué un fly? ¿Son los maí? Yo digo no son los maí. Me gustan los maí. Yo digo, es un fly, hombre. ¿Cómo tú dices cuando alguien no es fácil? Por ejemplo, ella no es un maí tampoco. Ella es un cachú. Ah, es un cachú. También. Ella no es un cachú. Ella no es un cachú. Tú dices una. ¿Cuál es lo que tú dices? Es diferente a esa. Estoy pensando. Sí se me ocurre. Tú no eres qué sé yo qué, mi rey. Tú no eres. No sé. Seguimos con fuera de base. Se refiere a las veces en que un jugador es puesto out por descuido o porque se pase de una base al deslizarse. Pasa mucho cuando el corredor toma demasiado terreno y el pitcher se vira y tira tiempo al defensor de la base donde está. Eso se entiende. O sea, es decir, te agarraron fuera de base, entró de base, no llegaste a tiempo, te tiraron a esa pelota y te tiraron out. Eso yo lo utilicé. Me agarró fuera de base. Hot dog, ya que producción sabe, mi amor, por los perros calientes, me han colocado el hot dog. Eso es cuando un jugador agresivo es agresivo o provocador. Una pregunta. ¿Tú eres un hot dog en mi vida? ¿Yo? Tú. Yo no soy agresivo contigo. Eres un hot dog, mi amor. No soy agresivo. Lo eres. Eres un provocador. Soy frontal. Oye, algo. A ti que te encantan los hot dog, un paréntesis. Ajá. Las salchichas hot dog te gustan. Como aciditas. Hervidas. Ajá. Que se exploten así. Rico ahí. O como madurita por fuera. Debo decir que de ambas formas. ¿En serio? Ay, sí. A mí me gustan hervidas. Y me gusta que estén mojaditas por dentro. Porque tú sabes qué pasa, yo te entiendo. Mojaditas por dentro. Hervidas es... Y cuando explota la cabeza, que se ve esa cabeza como Megamind. Ajá, ajá. Que explota. Tú sabes que lo que pasa es que yo creo que en las casas de familia normalmente la hacen hervida. Entonces, eso es como nostalgia. Sí, rico. Y tú, ¿sabes qué hacía mami? Ponía un... El colador de pasta. Ay. Hervía del agua hirviendo. El pan. Y él ponía el pan y el pan se ponía suavecito. Brillante. Perreo consiste en burlarse del rival luego de hacer una buena jugada. Se considera una ofensa y una violación a las reglas no escritas del béisbol. Casi siempre se castiga con un pelotazo, un pelotazo o dead ball. Un pelotazo. Pisa y corre. Avance, avance, avance de la expresión. En inglés, two béis hit y también tribey. Que significa triple y viene de la expresión en inglés, three béis hit. Ajá. De verdad, cuánto conocimiento. ¿Y de dónde estaba eso? Two béis, está ahí abajo. Two béis. Two béis doble. Two béis. Ah, exacto. Dale, pisa y corre. Adelante. Pisa y corre, señores. Avance de una base a otra luego de un fly out. Siempre que haya menos de dos outs. Si se hace desde tercera al plato, resulta en una carrera anotada. No entendí nada de lo que leí, pero yo creo que guau. El avance de una base a otra luego de un fly out. Siempre que haya menos de dos outs. Ah, exacto. El fly out es cuando, pa, un fly y two outs. Sí, eso es. Fly out lo dice. Es eso, mi amor. Fly out. Yo jugaba pelota. Lo que no me gustaba. Pero tú jugabas softball, ¿no? No, mi amor, pelota. Tú eras como una de softball. En la liga Chaguin Gómez. Ah, ¿dónde era? Eso ya, ahí, de puerto hierro. No, por ahí por la Luperón. Yo me imagino eso ahí sudando. No, mi amor, mira. Y con la laito, con la laito. Que escuchen a sus hijos cuando algo no les gusta. Una cosa es que terminen un periodo. Espérese. Una cosa es que terminen un periodo. Un periodo si te dicen, yo quiero estar en tal cosa. Pero si tu hijo te está diciendo que no le gusta el fútbol, no le gusta el beso. No lo obligues. Haz lo que termine el periodo porque la cosa es que terminara. Perdóname. Hay una regla en mi casa. Pero yo le tengo pavor a coger un bate y ni siquiera a litilla. Pues mira, pues te digo que es que te debieron de haber obligado más. ¿Por qué es eso miedo a coger un bendito bate? No es miedo, Graciela, le tengo como no me gusta. Mira, yo tengo una regla. Si usted, chiquito, no termina nada, así mismo usted pasa cuando usted sea grande. En mi casa hay una regla. Yo te pongo en toda la clase que tú quieras. Si yo las puedo pagar. Permiso, discúlpame. Si yo las puedo pagar ahora. Si tú empezaste esa clase y tú me dices a mí a los dos meses que tú no quieres estar, tú tienes que completar un año entero en cada disciplina porque si no, no vas a aprender nada de nada. Pero una pregunta, yo eso fue lo que dije, terminar un periodo y tú dijiste algo bien claro, que tú quieras estar. Yo nunca dije que quieras irte en pelota. Ah, yo pensé que sí. Y todos los sábados, nunca en mi vida me pasó eso por la mente. Pues yo pensé que no. Y todos los sábados a las seis de la mañana porque había que estar a las siete en el tetero del sol. Tú ves, eso está fuertísimo porque también los sábados son un día como de descanso. El sábado, había que estar en la pelota a las siete de la mañana. Los sábados son libres para los peques. Cosas que no valoro de mis padres, gracias. Sara, lo que viene por ahí, que es Sara, la machi, lo que viene por ahí es nuestro colmado de la noticia. Quédate aquí con nosotros porque ya llegamos al final del diccionario dominicano. Del diccionario dominicano, hace rato estamos despidiendo un chacho. No, yo lo estoy dejando y yo hablando. Volvemos con más aquí. Él se engatusa con nosotros. Sí, él le gusta el can. Hay restaurantes que pegan en unos restaurantes de solo comidas rápidas. Que por cierto, cabe destacar que en este que abrió en este fin de semana, yo estaba en la calle de por atrás el día de ayer. Te atracaron. No, mi amor. Yo decía, pero ¿y qué tapón es? Mi amor, es perfecto. Si era las cinco de las cuatro de las... Mi amor.